Amigos, tecrónicas, leale, continuamos, ahora somos mariacheros en mi vida. Estoy muy contenta, yo ya me puse el uniforme, amigos, se me antojo después de escuchar tanto folclor en esta feria. Así es, yo por fin estoy palzón, mira. Oye, es que esta es parte de lo que trajo el stand de Guadalajara, que bueno, esta es la traducción es para todos los niños, y los grandes, y en este caso para que los niños se tomen sus fotografías aquí en el stand de Guadalajara, es que estamos transmitiendo y bueno, ahora nos vamos a presentar más de Crónitas Leales. ¿Qué te parece Ricardo, si nos vamos con esta entrevista de Pilar del Río, que está buenísima, nos habla del libro póstumo que escribió José Saramago, bueno, antes, mucho, mucho tiempo antes de haber muerto, el título es el doctor Inglomante, ¿estás de acuerdo? Así es, se llama Clara Boya, y bueno, pues vamos a ver ahora esta entrevista que le hicimos a Pilar del Río, uno de los platos fuertes de esta Feria Internacional del libro aquí en Los Ángeles, Leala. Amigos de Crónitas Leala, nos encontramos con Pilar del Río, que viene a presentar este libro póstumo de su esposo, José Saramago, que se llama Clara Boya. Pilar, qué gusto platicar con usted. Pues a mí también me da mucha alegría, lo único que no me gusta es lo del libro póstumo. Yo sé que es un libro póstumo, pero no me gusta decirle la palabra póstumo, no me gusta nada, porque ¿quién dice que Saramago ya no está con nosotros? Sí, es justamente por donde quería enfocar la charla, porque más bien, mucha gente está descubriendo la obra de Saramago, y mucha gente sigue leyendo Saramago, y sigue vivo Saramago en la presencia de los lectores. Y ¿sabes qué? Que sobre todo con este libro, con Clara Boya, yo creo que es una puerta de entrada, y para muchas personas que les daba un poco de miedo Saramago, porque se encontraron con unos libros, con unas páginas muy densas, con muy pocos puntos, con mucha letra, y les daba miedo con este libro, que tiene una puntuación convencional y que todavía no es el estilo de Saramago, aunque sí sea la voz de Saramago, yo creo que se van a encontrar con un gran autor en este libro, y que para muchas personas van a empezar a incorporar en su experiencia lectora a Saramago. Claro, además el error en llamarle también obra póstuma a Clara Boya, porque en realidad fue parte de lo primero que escribió, no lo último que escribió, ¿cierto? Efectivamente, fue parte de lo primero que escribió, se podría decir que es el primero, el segundo, porque empezó, lo dejó y luego retomó. En cualquier caso es un libro escrito con veintitantos años, que lo entregó a una editorial, que la editorial no lo publicó y nunca se lo devolvió. Y durante más de 40 años ese original, no había copia, estuvo perdido. Bueno, luego apareció a finales de los 80 y ahí Saramago ya no quiso publicarlo porque decía que estaba en otra fase de su vida, pero que cuando él no estuviera, que quien le siguiera, quien le continuara, que hiciera lo que creyera conveniente y bueno, los editores han considerado que lo conveniente era sacar ahora a Clara Boya y a mí me parece que es una buena noticia. Sí, porque por otra parte nos sigue entregando más literatura de Saramago, pero nos hace ver a otros Saramagos más o menos distintos, ¿no? A un Saramago muy fresco, muy joven, muy inteligente, complejo, que como toda obra literaria aspira no solo a contar lo que ve, sino a desentrañar lo que ve, a penetrar en el interior de los personajes y Saramago, pese a su juventud, lo consigue bastante bien. No es un libro lineal, es una obra compleja con muchos personajes, es una ventana que se levanta de una casa donde viven seis familias y cada familia está compuesta por una serie de personas con sus ansias, con sus decepciones, con sus proyectos y con sus frustraciones. Y todo eso el joven Saramago lo sabe escribir muy bien e incluso sabe entrar en el infierno de una violación, en la ayección de la prostitución o en el conflicto social que no moral de una persona que es homosexual, que es lesbiana. Todo eso se plantea en este libro. Pues vaya que para ser de sus primeras obras es bastante complejo. Ahora, Saramago cambia vidas. A muchos, como lectores, nos ha cambiado la vida, en algunos casos desde el dolor, porque a veces es desgarrador verdaderamente. Me gusta oír eso. Me gusta mucho oír que Saramago cambia vidas. Yo creo que la literatura no cambia la vida, porque si la literatura cambiara la vida, pues desde Dante seguramente la vida sería distinta. Pero sí nos puede cambiar la vida a algunos lectores, porque aprendemos más, porque aprendemos a mirar de otra manera. Y es verdad que Saramago es un autor que ha cruzado el tiempo con una valentía y con una honestidad que no deja indiferente a quien se acerca a él. Para terminar, señora, porque usted sabe que lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. ¿Cómo ha recibido el público esta novela Claraboya y cómo la ha recibido aquí en Los Ángeles? De Los Ángeles tengo poca respuesta, porque acabamos de llegar, es un visto y no visto, he visto alguna referencia en la prensa, y bien en Portugal, en España, en México, en los países donde ya el libro ha salido y tiene más trayectoria, una acogida emocionante, absolutamente emocionante por parte de los lectores y también por parte de la crítica. Sé que se muestra perpleja ante la madurez del joven Saramago, un chico que no fue a la universidad, que se formó leyendo, se formó a sí mismo, y sin embargo, pues, demostró que le habitaba el ingenio y que trabajaba todos los días mucho. Y que se formó muchísimo mejor que otros que hoy presumen doctorados y maestrías. ¿No? No vamos a hablar de eso. Pues, Pilar, el día de hoy es un placer platicar con usted y, pues, mucha suerte en la presentación que va a suceder dentro de los monos aquí en Leala y también, pues, invitar a la gente que nos ve aquí en Los Ángeles a que busquen Claraboya y que lean y entren en contacto con la obra de Saramago si todavía no tienen la suerte de conocerla. Eso es. Gracias. Continuamos aquí en Crónicas Leala. Bueno, pues, ya después de ver esta entrevista con Pilar del Río, esposa de uno de los autores más importantes de la literatura reciente, bueno, pues, nos vamos, nos vamos ya de esta Leala porque ya se nos acabó el 20. Tristemente, Ricardo, pero nos vamos con las bolsas muy llenas porque también compramos libros, con los pies cansados, la garganta también, pero con el corazón súper lleno y, la verdad, muy contentos de haber estado en esta segunda edición de esta Feria del Libro en Español aquí en Los Ángeles. Así es, una edición que fue muy exitosa. Muchísima gente vino de muchísimas partes a darse cita a esta Feria de los Libros. Hubo de cualquier cantidad de títulos, desde Superación, desde Espectáculos, vino Jordi Rosado, vino por ahí el esposo de Selena, vino por ahí libros de cocina también, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hubo de todo y para todo gusto y para todas las edades, que es lo más importante. Y, bueno, por supuesto, espero que nos veamos aquí nuevamente en la tercera edición, el próximo año. Mientras tanto, fue un honor haber estado con todos ustedes, formando parte de esta segunda edición de Léala. Así es, y bueno, para que ustedes conozcan los números finales de Léala, los invitamos a que no se pierdan mañana el programa Ángulos. Este lunes a las 10 de la noche estaremos presentando una entrevista con Raúl Padilla, presidente de Léala, dando los números finales de esta, que es la segunda edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Y vámonos, Ricardo, a leer nuestros libros al hotel, porque yo ya quiero abrir el que me compré, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues nos vamos, muchas gracias. Quédense en la programación de Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 aquí en Los Ángeles. Hasta la próxima. Vámonos. Oye, pues se puso buenísimo la feria. Me encantó, ¿eh? La verdad es que me encantó. Espero el siguiente año que nos toque venir. ¡Vámonos! ¡Vámonos!